Este sábado, viernes, sábado y domingo, el aniversario 493 de nacimiento de nuestro municipio. 8, 9 y 10, vamos a estar teniendo diferentes actividades culturales y turísticas, vamos a tener baile en los dos días, tenemos un pabellón turístico y artesanal, vamos a tener una quema de banderas por parte de Sedena, vamos a tener una remembranza donde vamos a mostrar en un performance las tres épocas principales del municipio de Huimilpan, la prehispánica, la colonial y la actual, y bueno, son más que bienvenidos a todas estas actividades que tenemos, además de que tenemos jaripeo, también para quien guste de este deporte, y para quien no lo conozca, la verdad es que es muy llamativo y muy atractivo, tenemos actividades muy emblemáticas como el palo en cebado, que es algo que no suele conocer la gente y la verdad es que es muy divertido de ver, y quien se anime a participar, pues más que bienvenido. Así que ahí los esperamos, va a haber ver venas populares, va a haber eventos culturales, va a haber baile, va a haber un carnaval. Los esperamos aquí, la verdad es que en Huimilpan lo único que falta son ustedes, visítennos y no se van a arrepentir. Con todo gusto les voy a compartir el programa de nuestras actividades del aniversario, además de nuestro catálogo turístico, y cualquier otra duda adicional también pueden buscar en Querétaro Travel, en la página del estado de Querétaro, simplemente en el buscador ponen Huimilpan y van a ver todas las ofertas que tenemos. Y todo esto lo van a poder ver en el link que con mucho gusto les van a compartir.